Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud, amigos. Como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Miren con qué pregunta voy a empezar. ¿Son todos los funcionarios del gobierno de Martinelli ladrones? Ahora miren la pregunta que sigue. ¿Son todos los funcionarios del gobierno de Varela honestos? ¿Por qué quiero empezar en esta forma? Mire, usted cuando generaliza es injusto. Es como si yo dijera, ¿son todos los comunicadores sociales de mi país coimeros? La respuesta es no. Hay coimeros, hay coimeros, pero hay otros que no lo son. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo como todos ustedes, yo quiero ver presos a todos los funcionarios corruptos que le han robado a mi país. Yo los quiero ver en la cárcel. Pero es que si anteponemos el odio a las leyes, van a quedar libres. En lugar de vomitar odio, no estamos destilando leyes. Inclusive yo veo abogados con tono de quinto patio decir, a la cárcel tienen que ir todos. ¿Cómo un abogado va a vomitar odio y no destilar leyes? Se tiene que respetar el debido proceso. ¿Por qué es que el final es muy doloroso? Se vicia el juicio y quedan libres. Entonces yo me hago esta pregunta y se las traslado a ustedes. ¿Queremos vomitar odio o queremos que se haga justicia? El que robó y se le prueba para la cárcel. Pero aquí estamos incluyendo algunos medios de comunicación destilando odio y no produciendo noticias. Ya hay un juicio público donde ya hay fuertes comentarios de que se está viciando este juicio. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué pasa si una persona que todos sabemos que las pruebas lo condenan y por no seguir el debido proceso sale libre o un tribunal superior lo exonera? ¿De quién es la culpa? Por eso yo decía en programas pasados, si aquí no caen los culpables a la cárcel, a los que hay que meter presos son a los fiscales y a los jueces. Porque están haciendo un pésimo trabajo. El fiscal debe acusar con prueba, el defensor debe defender con prueba y el juez debe ser totalmente imparcial, valorar, examinar, evaluar las pruebas de ambos lados y después tomar su decisión. Pero aquí se está metiendo en el cartucho, es que todos son ladrones o todos son honestos. No es así. Todos los partidos políticos tienen buenos, malos y feos. Yo quiero insistir en esto porque hay gente que el odio los nubla. Hay gente que tienen los huecos que le falta de llenar en su vida, en lugar de llenarlos con cosas buenas, ellos los llenan con odio, con rencores. Y piensan, hoy me escribía un tipo, es que todos los políticos son ladrones. Perdóneme, perdóneme, no, y le puse yo un recorderis. Recuerde que el ser humano no es más que la suma de sus propios pensamientos. El que piensa así es porque él sí es incorrecto, él no es honesto. Entonces, no todos son ladrones, ni todos son honestos. Entonces, imagínense un fiscal con odio, con falsos testimonios y jueces parcializados. Y a esa persona se les vicia el juicio. ¿Quiénes son los culpables? ¿A quiénes vamos a culpar? A estos señores que antepusieron su odio a las leyes. Miren las palabras del procurador ad hoc de Perú, que recientemente nos visitó. Un hombre que casi sin presupuesto, casi sin oficina, metió a la cárcel a Fujimori, expresidente de Perú, a Montesino, al jefe del ejército, ya más de 100 funcionarios. ¿Cuál fue la base de su discurso? Su recomendación principal, respeten el debido proceso. Porque después todo el esfuerzo se va a pique. Entonces, ¿qué quieres tú? Destilar tu odio, que ese es un HP, que se muera, que vaya a la cárcel y después se vicia el juicio y queda libre. ¿Eso es lo que quieren? Acá en Panamá se está dando. Voy a un cambio y regreso con más temas. Quédese con nosotros, que al volver, continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Aumento de la tarifa eléctrica. Bien, yo quiero cambiar esto. La tarifa eléctrica no ha aumentado. El que diga que la tarifa eléctrica aumentó, no. Vamos a pagar los consumidores más y voy a explicar por qué. Bien. Recuerden que antes el subsidio total para que la gente no sufriera ningún aumento y tuviera un costo muy vago, era hasta 500 kilowatt hora, o 500 kilowatt al mes, ok, para que lo consumen. Esa gente paga 16 centavos por kilowatt hora, 16 centavos. Ellos, en este supuesto aumento, no de tarifa, de pago del resto de los que consumimos más de 300, va a ser el siguiente. Los que llegan hasta 300 kilowatt, no van a sentir ningún aumento en la tarifa. Y según palabras del ministro de Economía y Financias, estamos hablando de 705 mil consumidores. Esta vez no hablaron de qué porcentaje de los consumidores era, pero hablan de 705 mil consumidores. Muy bien. Pero tiene que tener mucho cuidado el que consumía 500, que ya él no está subsidiado. Entonces, de 300 a 750 el kilowatt, el que consuma, de 300 a 750 va a pagar 17 centavos. Un centavo más por kilowatt hora que el que está exonerado 100%. Y el que consuma de 750 para arriba va a pagar 20 centavos kilowatt hora, es decir, va a tener un aumento de la tarifa básica de 25%. Entonces, todas las industrias, todos los supermercados, personas que consumen, prepárense a pagar un 25% de aumento. ¿Por qué vamos a pagar 20 centavos por kilowatt hora? ¿Por qué aumentó? ¿Por qué yo digo que no es aumento de la tarifa, sino aumento del pago? Porque el gobierno ha bajado el subsidio este año. Ellos tenían considerado en principio 450 millones de dólares y lo bajaron a 350. Eso que significa que ya esa gente que antes estaba subsidiada entre 300 y 500, ahora ellos van a pagar más para poder que se haga, se baje el subsidio. Y el resto que teníamos un pequeño subsidio, ya nos va a venir la tarifa full. Es decir, vamos a nosotros cubrir la parte del subsidio que rebajó el Estado. ¿Eso qué significa? ¿Que va a aumentar el costo de vida? Bueno, primero tenemos que aclarar que para el que consume menos de 300 kilowatt, en el costo eléctrico no va a tener aumento. Pero yo me hago esta pregunta. ¿Usted cree que los super, los chinos, la lavandería, el salón de belleza pequeñito, la industria pequeña, que le va a subir la luz, no le va a subir el producto a usted? Es que decir que no va a haber aumento en el costo de vida, cuando hay un aumento en la energía eléctrica, no es decir la verdad. Perdónenme, claro que va a subir el costo de la vida. Y escuchaba yo a autoridades y empresarios decir, pero es que si hay un aumento, lo va a compensar la baja de la gasolina. Mire, la gasolina ha venido bajando en las últimas semanas a un promedio de más o menos, hoy día, 20%. Usted ha sentido, fíjese que todavía no ha aumentado la tarifa, la tarifa de luz, de energía eléctrica. Usted ha sentido que algún comerciante le ha dicho, esto se lo voy a poner más barato porque ahora la gasolina me cuesta menos. Por favor, cuando hay un ahorro, el comerciante dice, ay, papito lindo, ahora gano más. Pero cuando le viene un gasto nuevo, mire, yo lo voy a decir como nos gusta escucharlo los panameños, porque así es y la menos. Él no lo traspasa ese aumento al panameño, lo aumenta. Si a él le cuesta esa tarifa un 5%, probablemente le aumenta un 10%. Mire, donde más se benefician los comercios es cuando hay aumento, porque tienen la justificación. Para aumentar los productos, por supuesto que va a haber un aumento del costo de vida en Panamá. Claro que lo va a haber. Ah, que este no va a pagar la luz, pero que vaya ahora al chino de la esquina, porque el pueblo no compra el súper. Hombre, gran parte sí. Pero ese chino que ya no paga 50 dólares de luz o 60, que ahora va a pagar 70. ¿Tú crees que no lo va a subir, por favor? Van a darse aumento en todos los rubros, se los garantizo. Cada vez que hay un aumento de un servicio básico, siempre la historia ha sido así. La vez pasada también dijeron que no y sí hubo un aumento generado. Voy a regresar con algunas consideraciones que es importante que el pueblo conozca para que este gobierno comience a prever a corto plazo evitar que tenga que dar subsidios tan altos y aumento de la tarifa eléctrica. Regreso con ustedes. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Dije en el segmento pasado que voy a considerar con ustedes algunos aspectos interesantes que está moviendo a los países a buscar energía limpia y más barata. Miren, la generación de energía eléctrica mundial se está moviendo muy rápidamente al gas. Y ustedes se preguntarán porque hay varias razones. Primero, se han descubierto tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo depósitos de gas para los próximos yo no sé cuántos años. Yo quiero decirles a ustedes las formas, por lo menos en Panamá, como se genera energía eléctrica. Tenemos la generación hidro, que son instalaciones extremadamente costosas y muy larga su instalación. Y problemática. Miren el problema que tenemos con una hidroeléctrica por allá por Chiriquí, donde los originarios no quieren permitir que esta hidroeléctrica se construya. Dura muchos años. Es cierto que es muy limpia, ecológicamente es muy limpia, pero es de muchos años. Usted no puede planear una hidroeléctrica para los próximos dos años. Está hablando de ocho, diez o más años. La eólica, que también requiere de condiciones básicas. Área donde los vientos sean permanentes los doce meses del año. Y Panamá, lamentablemente, las áreas que se han encontrado son precisamente los meses de verano. Básicamente, para una previsión de cuando se bajan los niveles de los lagos, pues podemos suplirla con otra. Hombre, las térmicas que Panamá llegó a un momento en que tenían hidroeléctrica como 70% y el resto en térmica. Hoy día creo que están las térmicas por encima de las hidroeléctricas. Las térmicas que consumen petróleo. Y las térmicas ahora que consumen gas. Hay otras formas, otras formas de crear energía eléctrica, pero estas son las que funcionan en Panamá. ¿Por qué el mundo se está moviendo al gas? Primero, porque la instalación es muchísimo más económica que las hidroeléctricas y muy rápidamente. Estamos hablando de 8 a 10 años cuando una planta de térmica de gas se puede hacer en 24 meses. Repito también por la gran cantidad de depósitos que se han encontrado. Y que reitero, algunos expertos dicen que la baja del petróleo es precisamente al reemplazo que está haciendo el gas con el petróleo. Además, es el combustible más limpio, ecológicamente hablando. Los otros días, y lo vi en todos los periódicos, una empresa hace un comunicado de prensa, comunicado de interés nacional. Yo me leo todos estos comunicados. Hombre, algunos digo, tienen razón, otros no. Pero lo que me llamó la atención, porque yo no tengo por qué defender a esta empresa, pero lo que me llamó la atención, que los que quieran leerlo, lo pueden leer. Esto salió en La Estrella el martes 9 de diciembre. Pero lo que más me llamó la atención es la comparación de precios. Y aquí voy a lanzar un reto. La comparación de precios que hace esta empresa comparada con los contratos que ya este país ha hecho. Yo voy a hablar del costo que ellos le llaman monómico, que es el precio que paga el cliente. Ellos lo garantizan a 12.44, ustedes lo están viendo, kilowatt hora o kilowatt mes. 12.44 pagaría usted. No 20 centavos como lo que estamos pagando ahora. Ni 17 el subsidiado, ni 16 el que es subsidiado 100%. Ellos garantizan 12.44. Entonces, la hidráulica en esas Chan 2, ellos proponen 14.09. Pero donde llegan las térmicas con búnker, 21.69, 23.72, 24.43, 26.13, 27.87. Usted dirá, bueno, pero si ellos ponen a 26, ¿cómo es posible que yo estoy pagando 20? Es que al final es un promedio. Si en la hidroeléctrica cuesta 14 y las empresas distribuidoras hacen contrato de su 50 o su 60% de energía que tiene que ofrecer a sus usuarios, hacen un promedio comprando a 26, a 14, a esto, de tanto. Pero esta gente, de gas, está proponiendo a 12 centavos. Yo me pregunto, esta gente está alegando que le quieren cancelar la licencia que ya le dieron. Nadie sabe las razones. Yo me explico, si aquí hay una empresa que promete dar menos del 50% el costo de kilowatt que lo que producen las térmicas, yo quiero lanzar un reto. Yo quiero que este señor José Miguel Tapelo, que es el representante legal, venga la próxima semana con el señor Víctor Urrutia, que es el secretario de Energía. Yo lo quiero a los dos acá para ver quién dice la verdad y quién no. Yo quiero saber por qué la Secretaría de Energía no permite que los parameños tengamos acceso a una energía limpia a ese precio. Yo quiero saber las razones que tendrá el secretario de Energía para decir, no, es que estos son unos ladrones, estos nos van a cumplir. Entonces el pueblo tiene que saber. Si no, voy a hacer la entrevista con el que venga. Y entonces él dirá sus ventajas y no habrá una contraposición. Ojalá pudieran aceptar los dos. Porque repito, si hay en el mundo la tendencia de irse a las térmicas de gas y acá en Panamá no hay ningún otro proyecto de gas que yo conozca, ningún otro, ¿cuál es la razón de no permitirnos a los panameños acceder a una tarifa de 12 centavos? Pregunto yo, ahí se los dejo, voy contigo Antonio. Gracias. Gracias. Gracias.